¿Sabías que existe el derecho a la protección de datos personales? Es un derecho que te permite controlar cómo cualquier institución o persona usa o registra tus datos personales. Tus datos personales son cualquier tipo de información que pueda identificarte, como tu nombre, tu cédula, tu dirección, tu teléfono, un número de socio o de estudiante, una foto y hasta tu ADN. En Uruguay, el derecho a la protección de tus datos personales es protegido por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Podés acudir a la unidad para realizar denuncias, asesorarte y obtener más información sobre este derecho. Conocé más sobre cómo podés ejercer tu derecho a la protección de datos personales en datospersonales.gu.uy. Gracias por ver el video.